vamos ahora a plantear esto también con un gráfico conceptual me dicen que hay un plano que contiene esas dos rectas yo voy a confiar en que ese plano existe pero por las dudas voy a verificarlo si ese plano existe o no, voy a buscar la ecuación de la recta y hacer un par de cálculos para quedarme tranquilo este es mi plano que contiene la recta L1 y a la recta L2 muy bien, y me dicen que debo buscar el simétrico de este punto respecto de este plano pi este es mi plano pi, acá tengo el punto P lo que llamamos P' es la proyección del punto sobre el plano, o sea que está en la perpendicular y pertenece al plano y el simétrico va a estar a igual distancia P' esta distancia es igual a esta y está sobre esta recta normal normal significa básicamente que la corta con un ángulo de 90 grados así que es perpendicular bueno, si yo tuviera la ecuación de esta recta L encontraría este punto y si tengo este punto tomo este vector se lo sumo al punto P' y hallo P' voy a buscar el vector que va de P a P' voy a buscar P' cuando tenga P' a P' le sumo este vector y tengo P' segundo vamos a hacer ese trabajito entonces lo primero que necesito es la ecuación de P' P' va a tener un vector normal que será N perpendicular al vector director de esta recta D1 y N perpendicular a D2 ¿si? a estos vectores muy bien yo siempre dibujo los vectores sobre las rectas pero no es necesario porque si son paralelos es suficiente voy a buscar eso yo digo mi plano Pi está formado por un punto P sub cero tengo un punto y si, si tengo las dos rectas tengo punto voy a elegir este punto P sub cero es 6, 5, 3 y un vector normal que no sé cuál es pero voy a decir mi vector normal como es perpendicular a los otros dos es el vector D1 producto vectorial por el D2 voy a hacer esto un poquito bien desarrollado porque en otro video lo hice rápido y la verdad que no sé si le sirvió voy a armar una matriz para esto voy a decir esto es I, J, K estos son versores de esto voy a calcular lo que se llama el determinante y pongo el vector D1 primero que es esto es D1 D1 esto es D2 me queda 2, 1, 1 4, 1, 2 y empiezo a desarrollarlo lo voy a hacer por fila voy a tomar I ahora el versor I y acá voy a poner la pequeña matriz que me queda de eliminar esta primer fila y la primer columna 1, 1, 1, 2 ahora salto a J y por el solo hecho de saltar corresponde esa es parte de la técnica esto iba con un más acá va a ir un menos ¿si? necesito poner un menos armar una pequeña matriz eliminar esta fila y esta columna y me queda 2, 1, 4, 2 salto acá ya corresponde poner un más para lo que esto es J y acá va a ir otra pequeña matriz de la cual voy a calcular el determinante y acompaña el versor acá ¿cómo se hace esto? una matriz el determinante de una matriz de 2 por 2 se multiplica esta columna 1 por 2 y se le resta perdón columna esta diagonal se pone positiva y esta se la resta más allá del signo que tenga hay que poner todo signo todo a ver acá voy a poner un menos que es este por 2 por 2 menos 4 por 1 esto multiplicado menos esto multiplicado eso es en J más lo mismo 2 por 1 menos 4 por 1 lo hacen como ustedes sepan hay varias formas de hacer esto mismo muy bien 2 por 1 2 menos 1 1 en I menos 2 por 2 4 menos 4 0 en J más 2 menos 4 menos 2 en K o sea que este vector es 1 0 en la segunda componente y menos 2 en Z este es el vector normal del plano este 1 0 menos 2 siempre que yo hago esto verifico que N producto escalar por D1 sea igual a 0 o sea que el producto escalar de este por este me dé 0 porque si no me equivoqué y es muy fácil que en esto me equivoque así que voy a hacer 1 0 menos 2 por 2 1 2 1 1 correcto las componentes homólogas 1 por 2 las multiplico me da 2 más 0 menos 2 0 muy bien ahora voy a hacerlo con el otro con D2 esto lo voy a hacer en el aire sería 1 por 4 4 más 0 menos 4 perfecto listo ya sé que este vector normal es normal a esas dos rectas entonces mi plano va a tener que ser 1x más 0y menos 2 menos 2 z más un valor D igual a 0 fíjense este 1 viene acá el 0 acá el menos 2 ahí son las componentes del vector normal y con este punto reemplazado acá calculo el valor de 10 me queda 1 por 6 más 0 por 5 menos 2 por 3 más D igual a 0 6 más 0 menos 6 0 o sea que D vale 0 mi plano P es x menos 2z igual a 0 ahora lo voy a usar porque voy a calcular la ecuación de la recta normal esa recta normal L va a tener como vector director un vector así puede ser para abajo o para arriba y como es perpendicular al plano es normal al plano voy a usar este vamos a dibujarlo bien este es igual al normal del plano eso lo elijo yo entonces 1 0 menos 2 1 0 menos 2 y un punto de paso el punto P que se se me escapó 1 1 3 muy bien como la ecuación de esta recta x y z igual al punto de paso 1 1 3 más un parámetro por el vector directo 1 0 menos 2 quiere decir que x ahora voy igualando componente a componente es 1 más lambda y es 1 más lambda por 0 y z es 3 menos 2 lambda y todo esto para qué para encontrar este ahora digo P' va a surgir de hacer la intersección con el plano pi voy a sustituir estas 3 en esta ecuación a ver que obtengo yo digo en la ecuación de pi me queda x es igual a 1 más lambda y es 0 y no aparece acá así que ni lo pongo menos 2 por z que es 3 menos 2 lambda igual a 0 sustituí en esta ecuación por esto me queda 1 más lambda menos 6 más 4 lambda igual a 0 5 lambda menos 5 igual a 0 quiere decir que lambda vale 1 cuando lambda vale 1 ya tengo el punto P' o sea que P' será acá con lambda igual a 1 o acá 1 más 1 2 y vale 1 y z es 3 menos 2 por 1 3 menos 2 coincidió el punto P' coincidió con uno de los puntos de las rectas la salida ah no perdón no me confundí esto es un vector coincidencia ojo con eso yo no había verificado yo en el plano usé este punto y no verifiqué que este otro punto de la otra recta también perteneciese menos 2 2 menos 1 menos 2 menos 2 por menos 1 si está 0 hacer esas verificaciones no vienen mal o sea yo me tengo que asegurar que 6 5 3 pertenezca al plano pi porque es un punto de la recta punto P sub 1 y que menos 2 2 menos 1 pertenezca a pi si no se cumple eso estoy en problema ¿cómo lo verifico? viendo que cumpla con esto a ver si x vale 6 y z vale 3 esta ecuación se cumple si x vale menos 2 y esto vale menos 1 la ecuación se cumple listo bueno ahora tengo que llegar a lo que me interesaba que es el P segunda yo voy a decir que el vector OP este marcador no sirve que el vector OP segunda que va desde el origen de coordenadas hasta acá no sé supongamos que este es el origen es igual al OP prima este vector más el que va de P a P prima más este vector ¿ven? este lo llevo acá y digo para llegar a P segunda voy hasta P prima y de P prima acá muy bien o sea que P segunda me va a quedar como punto en definitiva igual a OP prima ese lo tenía 2, 1, 1 más el vector que va de P a P prima es P prima punto final 2, 1, 1 menos P y P era 1, 1, 3 hay fórmulas para hallar este punto como la proyección de un punto sobre el plano yo no las uso es un problema de gustos míos yo prefiero pensar que estoy haciendo pero se pueden utilizar perfectamente yo podía haber buscado la proyección de P sobre el plano que eso es P prima y ahora proceder con esto yo lo hice mediante la intersección de una recta es exactamente lo mismo no es mucho más trabajo ni mucho menos ¿qué me queda acá? 2, perdón 2, 1, 1 más 2 menos 1 1 1 menos 1 0 y 1 menos 3 menos 2 termino de sumar y me queda 3, 1 menos 1 esto es el punto simétrico creo que está bien 3, 1 menos 1 si lo quiero verificar si lo quiero verificar si me quiero quedar tranquilo podría hacer esta esta cuenta decir que P prima es el punto medio de estos dos es P más P segunda sobre 2 si se acuerdan de la fórmula de punto medio que alguna vez han visto P es 1, 1, 1, 3 1, 1, 1, 3 más P segunda 3, 1 menos 1 todo dividido 2 esto era esto era 2, 1, 1 a ver 1 más 3 es 4 1 más 1 es 2 3 menos 1 es 2 si esto lo divido por 2 me queda 2, 1 ahí está una verificación sencilla de que no hice ninguna cuenta rara muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias!